Horóscopo de cáncer para hoy, 2 de enero. Espera un poco antes de embarcarte en una aventura económica de inversiones cáncer. Hoy el trabajo te proporcionará beneficios inesperados, pero no te confíes. Estos son momentos de ahorro, para que en el futuro puedas hacer inversiones. En el amor, te faltan alicientes en tu relación y te estás aburriendo, plantéate cambios. Piensa las cosas antes de decirlas si no quieres problemas, puedes hacer daño. Tus seres queridos no son solo una carga, pasa más tiempo con ellos, escúchales. Disfrutarás mucho con tu pareja y de los pequeños de la familia, les hará ilusión. Te encuentras muy bien, pero tampoco pienses que no tienes que cuidarte. Tendrás una salud estupenda y muchísima energía, aprovecha bien el momento. Mantén una actitud positiva y verás como todo en general te va mucho mejor. Te encuentras bien, pero no te vendría mal revisar algunos hábitos. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.